Me siento en mi cama, sea grande o pequeño, en lo mismo, me sigo sintiendo igual de solo. Pienso en los que se han ido, pero más pienso en los que se irán. Pienso en el dolor de un padre de ver a su hijo irse, pero más siento la venganza que esto dejará. Ningún mercado desde pequeño con sed de venganza, hogares incompletos, llenos de necesidad. Tengo 12 panas que se han ido, todos vengados, en burro y dado. Solo hemos logrado multiplicar el dolor de otra familia, sin un padre, sin un hermano. No son los mismos colores cuando el que se cae es tu hermano. Los pensamientos son distintos y el dolor es interminable. Sientes que todo termina, pero no, es inevitable. Tienes que continuar, porque el reloj no se detiene. Hoy que sabes dónde estás, aunque mañana no sepas a dónde vas. Hoy que vives de frente a tanta gente, ten en mente, que en un segundo acabas todo para ser así. Muchos carros, mucha casa y un chalé frente a la playa. Muchas reglas, quejas y unos regulando tiraeras de toallas. Muchos enemigos, tres amigos y dos hermanos, que desde que no estoy ya no les dan la mano. Muchos que han cambiado y andan de caballo sin jinete, olvidando que a tu carro con cristal. El tiempo les despinta a los malbetes, interprete y en la mesa los octavos al garete. Antes me salían 40 o 42 paquetes y ahora que no estoy sacan 30 o 27. Y que me aflojaron la colbata del cuello, ahora dicen ellos. Tiradores combinados con Ronel, sacando trabajo debajo el agua, adentro de mi sello. El reloj corriendo, el tiempo no se detiene, y se siguen yendo, todos los que vienen. El reloj corriendo, el tiempo no se detiene, y se siguen yendo, todos los que vienen. ¿Quién es tan delito, perros se les va a guayar el disco? Los ancianos tan molestos por estar tirando tiros en las mañanas envueltos. Cuando llegan de la disco ya fastidia. Están matando sin reuniones, sin buscar opciones de esas que a veces el caso se alivia. Y no es que no se mate, es que se mate a los que son y con razón. Porque la trivia es que matando a uno, están matando a la familia. Sigan construyendo sin cemento y pintando sin el primer. Ya no fían tiradores y está corriendo el timer. Papi, un día de estos unos que no fíen, va a montarse en la katana de Narra y del Ram. Y ese mismo va a montarle el Alzheimer. Tienes lo enmente, en ocasiones un jefe ni come, pa' que su empleado se alimente. Todo el mundo lo dice, si este tipo estuviera fuera, todo fuera diferente. Tenemos una vida, tenemos un mundo, un solo rumbo que gastamos. Construyendo ese castillo que vemos venirse abajo, en tan solo segundos. El reloj corriendo, el tiempo no se detiene. Y se siguen yendo, todos los que vienen. El reloj corriendo, el tiempo no se detiene. Y se siguen yendo, todos los que vienen. El reloj corriendo, yo lo olvido sonriendo. Y yo consciente, mi presente es un retuelo que se va desvaneciendo en la corriente. Con los cuentos de la gente, me convirtieron en historias de esas. Que no quisiera que se cuenten. Buscando respuestas, en mi mente es cabo. El que yo mandaba con dinero pa' mi doña, le daba hasta el último centavo. Pero terminó durmiendo en casa y pagando biles con mis propios chavos. Sacaron todo de adentro del bulto y no guardaron nada pa' cuando mis hijos fuesen adultos. Que no cambiara nada, fueron mis deseos. Que los chamaquitos estudiaran y los arletas llegaran hasta el coliseo. Pero ya me fui. Y ni ponen en el casa proyectores con peleas de voceo. A veces no es ni justo lo que el destino te ofrece. Y pensar en los consejos que me dieron tantas veces. Ya me fui y mi reloj se convirtió en unas vacaciones de crucero por dos meses. Yo ni pude. Vendieron todo lo que tuve. Mi cadena se convirtió en cartera, zapato y perfume. Disfrazado de humildad y honestidad. Gastaron todo y no guardaron nada por si la beca no cubría a los nenes en la universidad. Archivaron mis récords allá adentro en el tribunal. Y el libro de mi vida lo envolvieron con papel carbón pa' lograrme olvidar. Y el tatuaje de mi esposa con mi nombre lo tapó con un tribal. El reloj corriendo. El tiempo no se detiene. Y se siguen yendo. Todos los que vienen. El reloj corriendo. El tiempo no se detiene. Y se siguen yendo. Todos los que vienen. Sí. Esta es la historia de nunca acabar. Los que se van presos que relativamente pierden todo. Y los que matan vos. Que pa' la tumba nunca te vas a llevar nada. Porque tú sabes que es feo. Vivir una vida preciosa. Y terminar viviendo una asquerosa como Leo. Oye vos. Que cuando te tranquen. No esperes que tu doña te espere. Y menos. Si tienes una doña rifle como patria. Oye que tú estás allá adentro. Y ellas son de las que dicen. Papi. Me estoy portando bien. La tengo nueva. Sí, claro. Y andan de gabona. M. Los mejores del mundo. It's coming. O alfa y el mega. It's coming. Oye Dan. Dile que en cualquier caserío. Cerca de ellos. Nalvi. Dile que tenemos el sartén agarrado por el mango. Y sin guanteras. Flecha. El de la voz de cemento. M. Music. La potencia de la calle.